¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 pues ya están llamando amigos a lo que va a ser el segundo episodio ya sale más decidido se ve que lo regañaron en su esquina ya está tratando de tomar la iniciativa sin embargo el de Rosalito Hernández no se deje que recibió un morito uppercut por parte del de California este Matthew Perry onda a la derecha del de Rosalito Hernández le responde Matthew Perry pelea en los pesos cruceros así es que debe estar ronaldes local porque son pesos ya grandes de ahí se fue en banda ahí Matthew Perry lo conecta al de Rosalito y se va a la lona lo prendió con un volado Matthew Perry y ahí va parece que no se va a levantar se acabó se acabó la pelea amigos ya está la victoria de Matthew Perry cuando era dominante y va groggy parece que en la caída se lastimó se lastimó una de sus piernas lastima amigos porque estaba haciendo muy buena pelea Alfonso Hernández de Rosalito pero el poder les dije que estaba rondando el local debido a que tienen pegada tienen pegada los dos boxeadores la división crucero es de pesos grandes y ahí lo desconectó Alfonso Hernández amigos aquí hay tristeza y desilusión aquí en el resto de ubicado porque aquí estaba la gente que venía a apoyar al de Rosalito que estaba dando esperanzas pero pues no el poder de este Matthew Perry salió a reducir y esta es la victoria vale el de California ¡Gracias! ahí está Matthew Perry que venía a la victoria por lockout en en round 2 ahí está hoy está la victoria para Matthew Perry que se lleva el triunfo por lockout en el segundo episodio antes déjenme decirles muy buen peleador este Alfonso Hernández ¿eh? se vio muy bien mas sin embargo pues fue más fuerte este Matthew Perry en un en un